Tengo 24 años, me llamo Héctor, mi nick en Rocket League es ZOR. Hace poco trabajaba de camarero, llevaba trabajando de camarero seis años, di todo por los eSports, dejé esto de la hostelería y ahora mismo estoy intentando estudiar un grado superior de programación e informática. Conocí a Existence cuando ellos contactaron y me quisieron fichar para jugar a Rocket League. No conocía nada del mundo de los eSports hasta que no me metí en él. Cuando Existence quiso ficharme fue un orgullo y un honor para mí porque sabía que ese club era muy grande, tenía una fan base enorme y estaba encantadísimo de que quisieran contar conmigo. Carles Puyol es un, no como futbolista sino como persona y los valores que transmitía en el campo para mí ha sido lo más grande. Yo soy un poco más de estar en la sombra, no me gusta mucho la fama, soy bastante vergonzoso y prefiero pasar desapercibido. Obviamente me gusta más demostrarlo en el campo, dar de mí todo, que vean que por algo estoy en Existence y ya está. Pero no quiero nada más, no quiero fama ni... no me gusta mucho. Mis redes sociales sobre todo son Twitter. Utilizo Twitter para informar a toda la comunidad de Rocket League que me sigue, para informarme yo obviamente de Rocket League y aparte de, por hobby, las tonterías que dice la gente y el... que me lo paso bien, sí, el celseo. Mi stream se basa en Rocket League, que es lo que se me da bien. Viendo mi stream a los que les guste Rocket League van a aprender bastante porque siempre hago... hago el directo de algún torneo importante con gente de mucho nivel y viendo la cámara de... propia del jugador, se aprende bastante. La reacción de mis familiares por parte de mi madre siempre me ha apoyado. Al contrario que mi padre. Mi padre siempre ha dicho, mejor buscate un trabajo, que te va a salir... vas a ganar más dinero, no vas a perder tanto el tiempo. Pero a la que había visto que me he ido a Francia, he hecho dos cruceros, he ganado bastante dinero para no trabajar. Dentro de un año espero que el Rocket League siga creciendo igual de bien y espero verme en Europa, clasificado para la RCS, que es el mundial, y que nos vea todo el mundo ahí jugando. Dentro de cinco años espero verme en el mundial del Rocket League, como he dicho antes, y en el tema de streamings y de publicidad en Twitter y todo eso. Crecer mucho, que me siga mucha gente y tener una fanbase mía, no solamente la de Existence. En el tema de equipo empezamos muy bien, luego tuvimos un par de bajones y últimamente estamos jugando bastante bien. Hemos ganado a gente muy buena, gente que está en la RLCS, en el mundial, y creo que podemos darlo todo de aquí poco. Los bajones, por mi parte, los llevo un poco mal, porque les pido demasiado y de malas maneras, por eso Kaelan ha dicho que soy la frustración. Entonces, eso es una cosa que tengo que corregir y corregimos eso haciendo pizarras, haciendo estrategias, mirando repeticiones de nuestros partidos y nada más. La primera vez que vi el competitivo, que iba a ser de verdad un competitivo, de que podía darlo todo y dejar otras cosas, fue con Playmakers. Fue un viaje a Madrid, a las Pro Series. Ahí había un primer premio que estaba muy bien. Fue una gran experiencia y ahí vi que no solamente ese era el primer premio, que iban a haber muchos más y me gustó la idea y lo aposté todo, sí. Existence, ¿quién no se siente cómodo? Es un club que da todo por los jugadores, es un club que no quiere nada a cambio de los jugadores. Es 100% para ellos y ¿quién no se siente cómodo? Hay una cosa que me gusta mucho de Existence es el Existence TV. Da una visibilidad a los esports, un apoyo muy grande, una ventana para que crezca. Clay, diría yo que es bondad y fuerza, motivación, no perder nunca. Y a Kaedan le pondría rapidez, skill, también motivación, no se rinde nunca. Estos dos patrocinadores ya los conocía. Forocoches, soy un usuario desde hace 3-4 años. Sí, hola, su hermanos. Son un poco trolls, pero sé que pueden agrandar la base de fans de Existence. Y Hawkers, también como usuarios de Forocoches, sé que llevan un tiempo también juntos de socios, Forocoches y Hawkers. Hola fieles, hola, su hermanos. Ahora sois parte de Existence también. Espero que apoyéis igual de bien que lo han hecho todos los fieles estos años. Y arriba Existence. Y arriba Existence. Existence.